Hola a todos, queridos amigos. Hoy vamos a explorar un tema que probablemente te haya intrigado en algún momento, la cáscara de piña. ¿Alguna vez te has preguntado si esa parte aparentemente desechable de la piña tiene algún uso? Pues bien, hoy te lo revelaremos, así que sigue mirando. 1. Beneficios nutricionales. La cáscara de piña es más que solo un residuo. En realidad, está repleta de nutrientes beneficiosos. Contiene una abundante cantidad de vitamina C, que es esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Además, es rica en fibra, lo que puede ser excelente para la digestión. Y eso no es todo, también contiene bromelina, una enzima que puede ayudar en la digestión de proteínas. 2. Usos prácticos. La cáscara de piña puede ser versátil en la cocina. Puedes utilizarla para hacer deliciosos jugos y batidos, o incluso preparar un té de cáscara de piña que es refrescante y repleto de beneficios para la salud. Además, puedes utilizarla como un ablandador de carne natural debido a la bromelina que contiene. Pero eso no es todo, también es un excelente base para hacer vinagre de piña casero, que es ideal para aderezar ensaladas o darle un toque especial a tus platos favoritos. 3. Beneficios para la piel. ¿Sabías que la cáscara de piña puede ser beneficiosa para tu piel? Puedes usarla para hacer una mascarilla facial natural. La bromelina presente en la cáscara ayuda a esfoliar la piel, dejándola más suave y radiante. Nada como lo natural para lucir hermosa. 4. Beneficios para la salud. La cáscara de piña puede ser un aliado de tu salud en general. Estudios sugieren que sus compuestos, como la bromelina y los antioxidantes, pueden tener propiedades antiinflamatorias, ayudando a reducir la inflamación en el cuerpo. También puede ser útil en el manejo de afecciones como la artritis y la indigestión. Su alto contenido de fibra te ayuda a sentirte lleno, lo que es beneficioso para el control del apetito y la pérdida de peso. 5. Recuerda reciclar. Antes de concluir, es importante recordar que, si no tienes ningún uso específico para la cáscara de piña, siempre puedes compostarla. De esta manera, contribuyes al medio ambiente y devuelves esos nutrientes al ciclo natural. Y ahí lo tienen amigos, un montón de razones para no subestimar la cáscara de piña. Si este video te ha sido útil, por favor, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Además, no olvides suscribirte para obtener más contenido interesante y útil como este en el futuro. Gracias por mirar.